Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Mucho bullying a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, lúcete. Ay, 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 con tu estilo, matalo. Ay, 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 formate un escándalo. Oh, 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 oh. Pongo arriba la copa, sigue sexy la ropa, no importa la marca si ella es la que le da la vida a la ropa. No hace falta la fama, todo el mundo la clama, son muchas las superestrellas que ponen la zona en cama. Modelo uno, bóstate, modelo dos, bóstate, modelo tres, bóstate, lúcete, ahora es. Modelo uno, bóstate, modelo dos, bóstate, modelo tres, bóstate, lúcete, ahora es. Muy dura, ma. Tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo descumunal. He visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quiero quedar. Los papas de esos cuerpos tan ricos me tienen en el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao, la acera es tu pasarela, luz entera. Ahí es, ahí yo, ahí yo, con tu estilo matado. Ahí es, ahí yo, ahí yo, por más que un escándalo. Modelo uno, bóstate, modelo dos, bóstate, modelo tres, bóstate, lúcete, ahora es. Modelo uno, bóstate, modelo dos, bóstate, modelo tres, bóstate. La acera es tu pasarela, luz entera. Ahí es, ahí yo, ahí yo, con tu estilo matado. Ahí es, ahí yo, ahí yo, con más que un escándalo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!